Ayuso anuncia un cheque bebé como zapatero para mujeres jóvenes que exigirá 10 años de padrón y tendrá un límite de renta. Será una ayuda de 14.500 euros en pagas mensuales de 500 euros que costará 2.500 millones anuales. Para acceder las mujeres deberán tener menos de 30 años y una renta inferior a 30.000 euros. Voy a explicar por qué no debe haber ningún tipo de política natalista ni por qué realmente en sí mismo la bajada de natalidad no es un problema en España, en el mundo y tal. Sino que el problema son otras medidas que necesitan y presuponen aumento a la población pero el problema está en esas medidas. Además de que esto es una medida inútil que no debe estar ni existir. Bienvenidos a Libertad del que surja. Esto es el noticiero giliprocre. ¿Por qué no te acostarás sin saber alguna cosa problemas? Y vamos a hablar de este cheque bebé de Ayuso que es como el de zapatero pero reforzado. El de zapatero era 2.500 euros al año o 3.500 si el nivel de renta era bajo y este es de 15.000 euros. 15.500 al año aunque a partir de los 30.000 euros pues ya no te lo dan. Y está limitado pues a la comunidad de Madrid no a toda España pero bueno sigue siendo un gasto considerable para la comunidad y sigue siendo una medida inútil y que no debe ni existir. Hay muchas personas de derecha que defienden muchísimo la natalidad y defienden esto a capa y espada. Incluso algunos de ellos criticaban el cheque bebé de zapatero pero este les parece bien. Bueno. Pero aquí voy a explicar por qué no no es necesario ni lo necesitamos ni debe estar ni debe existir. El primer motivo es simplemente ético. Cada persona tiene su proyecto vital. Hay personas que deciden tener hijos, hay personas que deciden no tener hijos. ¿Debe ser castigado vía impuestos el tener hijos y debe haber una redistribución de las personas que han tomado esa decisión para mandárselo a otras personas? Se podría argumentar que estaría justificado teniendo en cuenta que a cierta parte de la población le interesa que la población aumente pero eso sigue siendo el proyecto vital de cada uno de cada persona que tenga su opinión y que tampoco justificaría imponerle a las personas que no tienen hijos soportar esa carga fiscal. Está muy bien tener hijos, está muy bien no tenerlos y las personas deben ser libres de tomar esa decisión sin que el estado pueda tomar la decisión por nosotros ni incentivar y hacer ingeniería fiscal tomar una decisión u otra. El proyecto vital de cada uno debe respetarse. Sin embargo muchas personas dirán que necesitamos que haya muchos nacimientos porque tenemos un sistema de pensiones totalmente quebrado que necesita muchísima gente en la base para mantener a las personas mayores. Pero eso no es un problema en sí de la natalidad, eso es un problema del sistema de pensiones que está horriblemente mal planteado. ¿Por qué debería existir un sistema así que es totalmente una estafa piramidal? Es que la solución no es redistribuir el dinero de personas que no quieren tener hijos a personas que quieren tener hijos. Es decir, el hecho de que haya unas pensiones de reparto que vayan a quebrar no justifica que tengamos que incentivar la natalidad, sino que el hecho de analizar la natalidad y ver cómo está reduciéndose justifica la urgencia de tener que capitalizar las pensiones. Porque esto es algo que se repite en todos los países del mundo. A medida que va subiendo el PIB, la natalidad baja. Y es algo que, pues, no, no, por lo visto no se puede remediar. Los incentivos de las personas cambian. Históricamente la natalidad era muy alta, pero también la mortalidad era muy baja. Entonces se tenían muchos hijos, pero pocos sobrevivían. Entonces, ¿qué pasó? Aumentó la calidad de vida muchísimo y muchos hijos empezaron a sobrevivir y las familias eran muy numerosas. Entonces llega un punto que, pues, esto se revierte y vuelve a ajustarse y baja la natalidad hacia ajustarse a la mortalidad. El gran boom, poblacional, pues, ha sido este desfase entre natalidad y mortalidad, que ha hecho que aumente muchísimo con la población, simplemente por este proceso que todavía no se había adaptado culturalmente a la calidad de vida. Y esto explicaría el segundo punto. Muchas personas dicen que debemos incentivar, pues, que en los nacimientos españoles, porque es que si no vienen culturas de fuera que son, pues, algunas horribles, y efectivamente hay culturas horribles, y entonces, claro, somos sustituidos por dos y tres cuantos, pero es que caemos en lo mismo. Aquí tenemos una tendencia que sería que, una vez sube el PIB, una vez se adapta a la cultura, una vez tal, pues entonces desaparecería este gran aumento de la población. Pero es que las personas que vengan de fuera y lleven X años aquí también recibirían estas medidas. En el caso de Madrid serían 10 años, pero bueno, el cheque de Zapatero harán dos años y la medida que pueda venir a continuación, pues, a lo mejor es uno, a lo mejor son 15, a lo mejor 50. Pero llega un momento en que, pues, la gente con otras culturas también pueda hacerse con este dinero. Tercer punto. Hay personas que ven esto y dicen, vamos a tener hijos. Hay personas de culturas que no valoran demasiado el esfuerzo y valoran muchísimo la paguita, la subvención y demás, que dicen, ah mira, ya tenía yo muchos hijos, voy a tener más todavía. Porque culturalmente las personas de España, pues, parece ser que no tendemos a esto ni siquiera con estos incentivos, pero hay profesionales de tener hijos también incentivados por los valores que tengan y los valores que se consiguen de ciertas culturas. Y entonces, pues, esto sería una medida que incentivaría muchísimo ese problema. Así que es que esto de no es que necesitamos que los españoles tengan muchos hijos, no necesariamente se solucionaría con esto y por qué iban a ser las españolas las que iban a tener muchos hijos con esta medida. Además de que esto sigue sin ser un problema intrínsecamente de la natalidad en sí, sino del sistema democrático que tenemos, que, pues, permite que una gran cantidad de personas cambien muchísimo las instituciones, cambien muchísimo las leyes y puedan interferir muchísimo en la vida de las personas. Si el gobierno, si la democracia y demás estuviese mucho más limitada y se respetase muchísimo más la libertad individual a las personas y tal, pues, no sería un gran problema que hubiese personas que quisiesen cambiar ciertas cosas y tal, precisamente, pues, porque habría muchísimos contrapesos al poder de las mayorías. Aunque hay algunos que quieran darle poder absoluto a las mayorías. Un peligro esto. Luego, como explica Juan Ramón Rayo en su vídeo, solamente el 8% de mujeres jóvenes de menos de 30 años no tiene hijos por precisamente el dinero. Por lo general, se tienen motivos como la mitad dice que simplemente son demasiado jóvenes para ello. Entonces, que esta medida llegue al 8% de la población y que quizá no es ni suficiente, y puede ese ser el motivo principal, pero luego tener otros motivos, pues, no hace un cambio significativo al nivel poblacional que tenga la gente. Aunque sí que hace un gasto considerable para el bolsillo. Sin embargo, sí que podría haber personas que tengan otros motivos para no tener hijos, pero que con esto digan, ah, bueno, por dinero sí que voy a tener hijos. Lo que pasa que realmente queremos que personas que solamente tienen hijos por dinero tengan hijos. Un peligro. Que sí que puede ser que, pues, se planteen tener hijos y quieran tener hijos y lo vayan a hacer bien, porque, bueno, ya que está el dinero lo cojo, pero crea un incentivo muy perverso. Además de que Juan Ramón Rayos pone muchos artículos diciendo que estas medidas no sirven para absolutamente nada, más que para que las mujeres que ya tienen ganijos reciban esta paga y no se aumenta prácticamente nada la natalidad. No funcionan. Los efectos son prácticamente nulos a nivel europeo y se muestra los experimentos y que no funciona. En el tema de incentivar la natalidad en Europa o en el país que sea, yo creo que no debe fomentarse la natalidad porque debe respetarse el proyecto vital de cada uno, pero se debe dejar de desincentivar la natalidad. Es decir, debe dejarse a las personas que reciban su propio dinero y que con ello pues tengan hijos si así lo quieren. Hay que bajar impuestos para que la gente tenga capacidad adquisitiva como para permitirse tener hijos. En vez de dar cheques bebés a las personas, pues, pues bajarlos los impuestos. Atraer capital, atraer inversión, atraer trabajo, bajar el paro a algo nulo y así pues la gente podrá tener hijos. Además de que debería legalizarse totalmente los vientres de alquiler y todas estas técnicas de reproducción asistida. Porque bueno, porque esto podría aumentar la natalidad y no nos costaría dinero a los contribuyentes. Claro que sería elegible, serían muy pocos casos, pero esas personas tienen derecho a llevar a cabo su proyecto vital. Y no, poner una medida que encima pues tampoco especifica qué pasaría con una persona que pues si la madre falleciese al dar a luz o falleciese en los primeros meses, por lo que sea, el padre seguiría recibiendo este dinero o solamente puede recibirlo la mujer. ¿Cómo funciona eso? Lo veo un poco sexista, ¿no? Pero bueno, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Si quieres que siga aquí durante muchísimo tiempo colaborando en Patreon, colaborando en Paypal, porque es triste vivir de donaciones por más tristes vivir de subvenciones. Por eso, si no, no me gusta, comparte, hablo de esto, un saludo y nos vemos ya, por supuesto. Te guía. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que él se suscriba y le dé me gusta. Suscríbete, yo qué sé. ¡Suscríbete!